Bueno, pues vamos a platicar de temas educativos relacionados con León. Está con nosotros el director de educación en el municipio, Carlos Alfredo Torres. Un gusto recibir a Carlos, viejo amigo y veterano del tema educativo. Carlos, ¿cómo estás? De verdad que sí, Armando, muy bien. Muchas gracias. Te agradezco. ¿Cómo encontraste las cosas en el municipio, en este regreso a la función pública? Pues yo creo que bien en la parte que venía funcionando, aunque desde luego, en lo particular y platicado con nuestro presidente municipal, el enfoque en esta administración va a ser mucho más a la educación ciudadana antes que a la educación formal, que esa le toca a la Secretaría de Educación. Bueno, pues te iba a decir eso, el municipio realmente tiene poca injerencia entre federación y estado, se reparten el pastel de la educación, ¿no? De la educación formal escolarizada. Muy bien. Entonces, pues vamos a la educación ciudadana. ¿Y el municipio qué ha venido haciendo históricamente? Históricamente ha sido una tarea de apoyo a las escuelas. Por ejemplo, el otorgamiento de becas, la rehabilitación de espacios educativos. ¿Este es una de las escuelas de vanguardia que fue bandera política el pasado trienio dependía de esta dirección? Yo creo que esta escuela en lo general, pues desde luego qué maravilla que todos los niños pudieran tener una escuela de esa naturaleza, ¿no? Pero aquí también a veces nosotros no ponemos a pensar los recursos que se invierten. Claro. Y nadie discute que desearíamos tener esas escuelas. ¿Se hizo una sola? ¿Solo unas joyas? Nada más. Pero cuando uno ve, también lo ve uno desde el punto de vista de la rentabilidad social, ¿no? 45 millones de pesos invertidos para atender a 1.400 muchachos en dos turnos. Bueno, a mí lo que me preocupa es que niñas de otras escuelas digan, porque nosotros no. Es el problema. Y se genera un sistema de desigualdad. Cuando vemos esto y decimos, híjole, qué bueno que pudiéramos brindarle a todo mundo una calidad de espacios educativos como eso. Sin embargo, bueno, también sabemos que los recursos, no necesariamente la calidad de los recursos no van a dar calidad educativa. Y entonces tú, en esta administración con Héctor López, ¿a qué vas a enfocar el esfuerzo de la dirección municipal? Mucho a la educación ciudadana, a la participación comunitaria, a que realmente toda la ciudadanía nos volvamos corresponsables del terreno educativo. ¿Y cómo hacerlo? ¿En qué programa se traduce? Ahí te va. Mira, de alguna forma siempre se ha considerado que el área de la educación formal, al maestro es al que le pedimos cuentas. Y no nos damos cuenta que lo que tenemos abajo es lo que el chamaco ve en su casa y lo que ve en la comunidad impactan en lo que hace el mismo educador. Entonces, o se ve la educación de una forma integral o no se puede. En concreto, ¿qué vamos a hacer? Pues trabajar mucho con ciudadanía, trabajar mucho con padres de familia para apoyar la labor del maestro. Y entonces sí, estar hablando de una educación integral. ¿Pero ubicarías zonas de la ciudad? León es muy grande. Desde luego. ¿Te va a pasar lo mismo que la escuela de vanguardia? ¿Con qué zona vas a empezar? Desde luego, las zonas son... Tenemos ocho polígonos de pobreza determinados en León, a los que vamos a dedicarnos fuertemente estos tres años. ¿Serían la prioridad? Esa es la prioridad. Y las zonas también, desde luego, las zonas rurales, las zonas comunitarias. Está dividido en ocho polígonos de pobreza que tenemos contemplado y cinco de zonas rurales. ¿Y ahí cómo se mueve el municipio? ¿Con personas? ¿Con capacitadores? Definitivamente formando capacitadores y multiplicadores. Mira, un poco la tarea de educación debe ser el de ser un papel de facilitación y formar facilitadores, multiplicadores. Porque si no, es una tarea que nunca termina. Por ejemplo, vinculación con otras áreas del municipio. Desarrollo social, no sé, seguridad pública, cultura. Automático. Mira, por ejemplo, inclusive... La transversalidad. Eso es. Pero son dos conceptos que se juntan, la transversalidad y la concurrencia. Hay ocasiones que hacemos un trabajo concurrente. Voy a ponerte el caso concreto de las becas, donde el trabajo concurrente es Educafin y nosotros. Educafin con mayor cantidad de becas, desde luego, nosotros con menos cantidad. Pero es un trabajo concurrente para tratar de beneficiar a la mayor cantidad posible de la población. Y transversalidad, por ejemplo, en estos diálogos y pláticas que tenemos con padres de familia, maestros, muchachos. Pues va un grupo de educación que habla, ejemplo, de derechos humanos, pero también va un grupo de seguridad pública, va uno de previsión del delito, de salud, de seguridad, de comude, por el deporte y la activación física, de cultura. Entonces, tenemos que hacer trabajos transversales que nos permitan que la población en lo general crezcamos. Todos necesitamos crecer, todos. De los ocho polígonos de pobreza, ¿hay alguno que recibe especial prioridad o tratan de ser equitativos? Mira, tratamos de ser equitativos, pero al menos por este año arrancaremos con tres polígonos de pobreza, que es el de Medina, es el de San Juan de Abajo y es el 10 de mayo. Y en lo que se refiere a las zonas rurales o comunitarias, arrancaríamos con dos, lo que es al faro y lo que es losa de los padres, que son las que requieren… Es la zona arqueológica que decía la arqueóloga Lidia Rodríguez. Pues que hay que cuidarlo, ¿verdad?, para que no haya eso. Oye, Carlos, y es posible que ustedes accedan, entiendo que el presupuesto municipal está limitado y más el de educación, pero que accedan a fondos de otro tipo, por ejemplo, los fondos para prevenir del delito, seguridad pública, que hubo en las pasadas administraciones destinadas a estos polígonos. Sí, 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 definitivamente sí podemos acceder a esos recursos, pero también se están buscando de diferentes formas. Déjame comentarte que uno de los aspectos que hemos tenido especial aceptación y apoyo ha sido de la parte empresarial. Los empresarios se han sumado realmente en una forma muy bonita esta cruzada, realmente para… ¿Le van a poner su lana? Van a poner. Y ya lo hemos visto, pero esto también queremos hacer de una manera diferente lo que comentábamos. A ver, sería fácil a lo mejor darles el recurso a la comunidad y tratar de ayudarles, pero seguiría siendo una visión paternalista. Y en este terreno nuestro presidente ha sido muy claro. No, hay que ayudar a que crezca la ciudadanía junto con nosotros, todos hay que crecer. Cuando los empresarios nos hacen su oferta de apoyo, le decimos, sí, cómo no, pero espérame, deja ver en qué se va a comprometer la comunidad. Y contra compromiso de comunidad hay trabajo que se hace por parte de los empresarios y es un ganar-ganar, para que veamos que lo que queremos… ¿Dónde ya tienes más avanzado esto, por ejemplo? Medina. En Medina. Que es donde hemos estado empezando. Muy bien. Un día nos invitas para ir a ver cómo se da el trabajo comunitario. Encantado, para que veas cómo se está dando esto. Cómo no, encantado, será un placer. Para hacer ahí, además, algún tipo de trabajo periodístico, ¿no? Encantado. Porque puede ser ejemplificante para otros lugares, ¿no? Pues yo creo que esperemos que pueda ser para esa dinámica de ir creciendo todos nosotros. Yo creo que en este terreno de la ciudadanía… ¿Cuántos habitantes en Medina, Carlos? Medina traemos 23 mil habitantes. ¿Y buena parte de la población, por ejemplo, juvenil e infantil, no están escolarizadas? Hay una parte que no, lamentablemente, la de más bajo nivel educativo, la de más baja edad, la más temprana edad. Es una tristeza, pero también vemos que hay espacios que no permiten la adopción de esto. También el Estado está interesado en abatir rezagos. No confluyes ahí con ellos. Sí, también con ellos confluimos definitivamente. Con la Secretaría de Educación, con el ingeniero Eusebio, hemos venido platicando, Eusebio Vega, y también con el delegado regional aquí. Con Fernando Trujillo realmente tenemos una excelente relación y vamos en un trabajo compartido. Digamos que cuando termine 2016, ¿qué indicadores podrían haberse movido en Medina? Tendremos que haber necesariamente bajado en la parte de analfabetismo. Tenemos que haber obtenido para León la bandera blanca que le llama UNESCO. Esto es para 2018, me imagino. Es para 2018, unos tres años, sí. Es poder bajar a tener la bandera blanca que UNESCO da a aquellos municipios que propiamente lo reconoce como que ya no tienen este analfabetismo. Desde luego, el cero no existe, pero un 2.9% sí. ¿Que estamos ahorita en cuánto? Ahorita estamos 3.9. Un punto bajarlo. Un punto. Que creo que no estamos tan lejos en la media nacional, ¿no? No te creas, es mucho. Leones de las ciudades que tenemos, sobre todo en rezago educativo, andamos fuerte. Tenemos que trabajar muy fuerte. O sea, digamos que casi cada cuatro adultos de 100 no saben leer y escribir en León. ¿Cómo la ves? Sí, ya dicho, así suena diferente. Carlos, algo que se nos quede en el tintero, algún tema importante que quieras comunicarle. Pues nada más también, yo creo que ahorita también comentarles que estamos por ya iniciar el proceso de trámite de becas, sobre todo que es un elemento que apoyamos a la gente que más lo necesita. Empezamos ya con esta campaña. Propias del municipio, aparte de todos los programas. Son de recursos del municipio, sí es. Empieza el día 14. La próxima semana empezamos con las becas de primaria. Posteriormente viene secundaria, prepa y universidad. Lo que es interesante es ver que ahora la modalidad de entregar las becas no solamente va a ser dada por promedios. También tenemos que ser conscientes de una realidad. Hay muchas personas que no pueden obtener el promedio, pero es que tienen problemas económicos serios, graves. Y cómo podemos limitarles... Se va a valorar eso también. Se va a valorar. También dentro del comité de becas, el cuadro socioeconómico. Porque tenemos que hacer... Contra compromisos también de beneficiarios. Te apoyamos, pero desde luego el interés es ir necesariamente subiendo el promedio que se va obteniendo. Niños que trabajan y que no tengan rendimiento escolar por esa causa, ¿lo tienen detectado el problema? Sí se ha detectado, pero fíjate que... Así, empezando por zorritas y aprendiendo en la práctica. Pero la intención es ahora con la educación dual, que también permite que un tiempo que estés en la empresa se te cuente como elemento trabajado, como si fuera escolarizado. Es una dinámica que va a dar resultados de otra manera, muy importantes. Bueno, muy bien. ¿Qué tiene que hacer la gente que quiera acceder a una beca? Por favor, comuníquese con nosotros a la Dirección de Educación Municipal. Pueden ver nuestra página en lo que se refiere, si tienen una computadora. O pueden recurrir también a las bibliotecas públicas municipales. Ahí también, a través de ellas, pueden hacer nuestro trámite para el correspondiente. ¿Qué requieren para...? Totalmente, sin ningún problema. ¿Becas de cuánto? Mira, las de primaria son de 2.500, las de secundaria son de 3.000. ¿Mensuales? No, es una cantidad que se da anual, en cuanto se inscriben los muchachos. Segundaria son 3.000, preparatoria 3.500 y profesional 5.000. Bueno, ¿cómo garantizan que sí se aplique en lo que debe? Dando... estamos buscando algunas alternativas. Déjame platicarte y qué bueno que me haces la pregunta. A veces veíamos que alguna beca, tristemente, no la aprovechaba el muchacho, sino alguien más. Algo que hemos platicado, tal vez, con el equipo, con el grupo que trabaja y que está al frente, Luis Enrique Moreno, de movilidad, es... ¿Y qué tal si esa beca le damos el número de viajes por...? En especie. En especie, por microbús, para garantizar que vaya y venga a la escuela. Se está analizando todo el mundo. Se está analizando, se está analizando, pero también lo que queremos hacer es, sabemos que muchas personas no van a la escuela, lamentablemente, porque no tienen para el pasaje. Entonces, la beca permitirá que sí tengas para ir a la escuela y devolverlo. Cuando lo decidan, nos platiquas. Con todo gusto. Será un placer. Muchísimas gracias. No, a ti, Arnaldo, muchas gracias. Muy buenas tardes al director de Educación del Municipio, Carlos Torres. Vamos a continuar, vamos a tener música en vivo en el estudio, en unos momentos más.